Mis primeras palabras son de agradecimiento y es para mi familia, para mi madre, con ese trabajo silencioso, ese trabajo que es fundamental, que no se nota, pero está, también por esa paciencia que nos tiene y como decía mi viejo recién, un oliva en política no es tarea fácil y ahora tiene a dos en la familia, así que te compadezco, vieja. Mis hermanos siempre presentes y fueron parte importante del proceso, así que agradecerles a la abuela Oliva, a mi pareja y mi segunda familia, que me acompañaron siempre, gracias por el apoyo, en lo que en principio parecía una locura, fue tomando fuerza en el camino y se transformó en realidad. Y a vos viejo, qué decirte, estoy orgulloso de todo lo que has logrado, de esas charlas y esas discusiones que tenemos a menudo, esos enojos de dos minutos, cinco, de diez, pero que ya pasan y andamos a los abrazos nuevamente. Sin duda que sos un referente para mí, voy a imitar tus pasos el lunes a las seis de la mañana, me verán caminando termo y mate, ir recorriendo y caminando en los barrios de Cazupá, que sin duda que es lo que más ha pedido a la gente, así que bueno, voy a seguir ese camino y te agradezco la confianza y el apoyo que tuviste, que sos gran responsable de que hoy se esté dando este cambio de mando y que esté asumiendo, encabezando el próximo municipio para los próximos cinco años. Agradecer también a Pájaro por pensar que podía estar acá, por su apoyo continuo, a nuestro Intendente, Ingeniero Guillermo López, por ese empujoncito para iniciarnos en la política, a la Agrupación Manuel Oribe por hacernos sentir más, uno más desde el día uno, y a nuestro representante en el Parlamento, el contador Álvaro Rodríguez Hunter, que por razones de fuerza mayor hoy no puede estar. Por último, pero no menos importantes, quiero agradecerle a mi equipo, que desde los más jóvenes con la militancia hasta los más veteranos que pusieron su oído en los momentos que más se los necesitaba y aportaron esas palabras justas en los momentos justos. Gracias por acompañarme en estos nueve meses de campaña, por brindarme su apoyo incondicional, por transitar conmigo ese camino que no fue fácil, donde se tomaron decisiones importantes, hubo trabajo, hubo planificación, hubo reuniones en equipos interdisciplinarios, donde tratamos los diferentes temas de la campaña. Desde el día de uno nos comprometemos a trabajar por Cazupá, ya lo hicimos en campaña, muchas de las autoridades que están aquí recibieron nuestros llamados y nos brindaron soluciones, así que un fuerte agradecimiento para todos ellos. En estas épocas sabemos que es difícil, sabemos que los recursos escasean, estamos atravesando una situación de pandemia y bueno, hay que apelar de repente a la creatividad y a la buena voluntad para solucionar los problemas de la gente. Hoy, después de nueve largos meses, nos encontramos, nos ponemos la camiseta acá con el equipo, con Jorge, con Cecilia, con Eduardo y con Carlos, nos ponemos la camiseta y salimos a la cancha. Daremos todo, todo lo mejor de nosotros para hasta la altura y continuar con este proceso de mejora en el que hemos visto a Cazupá, cerca de quienes más lo necesitan y apostando a más. Recordaré siempre los valores que me trajeron a este lugar, serán mi guía para cada decisión en la que me enfrente. Agradezco también a los casupenses por confiar y creer en nuestro proyecto y apoyarlo democráticamente. Comparto las palabras mencionadas por Guillermo el día de ayer y el día de hoy también. Será un proceso de continuidad, pero con cambio. El compromiso es de estar inquieto, de estar siempre informado, de estar cerca de nuestras instituciones, colaborando y en búsqueda de soluciones innovadoras. No tendré duda de consultar a quienes tienen más experiencia, esos referentes que estuvieron durante todos estos años y que aún tienen mucho por darle a Cazupá y aportarle a esta nueva generación que se inicia en el camino. Al finalizar nuestra gestión, quiero que nos encontremos con una ciudad con mayor oportunidades, con nuevas obras, un Cazupá más amigable con el medio ambiente, más inclusivo, con mayor desarrollo del turismo y una mejor conexión con nuestras ciudades vecinas. Una ciudad atractiva para esas nuevas generaciones que ya no necesitan de la presencialidad para trabajar en la capital. La pandemia cerró alguna puerta, pero se abrió otra y tenemos que estar preparados y aprovecharla. Encabezar el municipio de mi ciudad durante los próximos 5 años será un lindo desafío y una gran responsabilidad para todos y cada uno de los cazupenses. Así que, como decimos siempre, vamos por más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.